¿Quién es? ¿Quién es este, güey? ¡Qué pedo! ¿Qué es esto, güey? Pinche skin deforme, güey. Sus padres debieron haber matado a este niño, güey. ¡No mames! ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos! Gente, ¿cómo están? Estamos otra vez aquí en un video más de PunchRex que ya nos había traído con Ama, me lo estaban pidiendo. Estoy aquí con Mega. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, David, que no se oye, no trae micrófono. Pero vamos a empezar esta carrerita y, como ven, traigo un nuevo skin, señores. Un nuevo skin tipo Kuniño. Pero bueno, vamos a empezar. La una, a las dos y vámonos. ¡Dale, tú! ¿Yo? Sí, ¿tú? ¿Yo? ¿Yo? Yo voy fuera allá. ¿Y por dónde es? Creo que es arriba de los tanques, creo. ¡No! ¿Fuiste, güey? No, no me fui. Te fuiste y te viniste, güey. ¿Y con cuál era para matarme? ¿Hay algo para matarte? Yo te puedo inventar el palo, güey. No, gracias. El palo de Goku, güey. No, no, no. Mira, güey, rojito, güey. Directo al alma. Ahí viene como... ¿Morado? Sí, no, no, no. Morado. Nunca ha estado morado el palo de Goku. Así se va a llamar este video. Metiéndole el palo de Goku. El palo de Goku, sí. ¡Oh, maldita! Es que con este nuevo skin, mira cómo va con el palo. Oye, este David está bien pro, ya me rebasó. No, pues... No, no, por nada. ¿Tienes skin? ¡No! Hay un skin muy raro, güey. ¡No, me caí! No, ya nos va a ganar el David, güey, eh. Es un pro, güey. Es que como ya no he jugado yo, güey, ya no estoy en mis días, güey, de tener buena suerte. Ya no tengo tus días, ya no tengo tus días. Ya no estoy en mis días, güey. Ya no he jugado, Kugama, güey. Hasta ahorita que estoy regresando, gente. Y con un skin nuevo. ¿Qué pedo? ¡Ay! Puta madre. ¿Cómo me matabas? Ok, me moría. No, es que de seguro que David se la lleva ahí como Kofi. Creo que es Kofi. Pero, güey. Este video estuvo bien corto, güey. Y ganó Poncho, qué pedo, me mames. Estuvo bien corto, güey. Y eso que no estaba en sus días, imagínense. Ya sé. Pero bueno, aquí está Chu que algarra. Los vlogs de Luis. ¡Ya regresaron los vlogs de Luis! Pero bueno, hoy va a haber dos videos de Kugama, señores. Este y otro que voy a subir más al ratito, así que... Espérenlo y ahí ya va a estar Luis presente. El osito de Felpa. Déjate, meto el... ¿Eh? Digo, no, déjate, doy el palo de Kukumi. Pero bueno, gente. Ahí los veo en el siguiente video. Se cuidan, gente. Bye, bye. No, 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 no. Gracias por ver el video.